Muy buenas a todos mi gente, que tal estamos el día de hoy, sean ustedes bienvenidos de nuevo al canal de CryptoJams Y no debería de estar tan contento en esta presentación porque muchachos como lo pueden leer en el título Se acaban de robar más de 600 millones de dólares de Katana DEX muchachos 600 millones de dólares, ustedes muy bien lo acaban de escuchar, es una cifra increíblemente alta Que en este momento ya no está en el DEX de Katana, ya no está en ese exchange descentralizado Muchachos, vamos a hablar sobre los detalles que sucedió aquí y sobre las posibles implicaciones que tengan en el juego Y quiero indicarles que no es la única plataforma que ha recibido robos masivos de dinero Entonces, antes de todo esto, vámonos con la información primeramente de esta noticia Y mucho más adelante en la tarde del día de hoy vamos a tener un nuevo video Muchachos, una noticia de hace dos horas, si es que familia, lo sorprendente aquí Es que se dieron cuenta porque una persona, un usuario iba a retirar 5000 Ethereum de Katana Iba a retirar 5000 Ethereum y no podía retirarnos, no podía, no podía y no podía ¿Qué fue exactamente lo que pasó familia? Y es que el día 23 de marzo con dos transacciones, número 1 y número 2 Que ahorita se las voy a mostrar en esta parte de aquí Se acaban de robar 173.600 Ethereum que para el precio actual son 601 millones de dólares Y se llevaron 25.5 millones de dólares en la criptomoneda USDC La primera transacción es esta, la de Ethereum, se acaban de llevar 173.600 Como les digo, más de 600 millones de dólares en una sola transacción Y que te cobren 67, bueno casi 70 dólares, vale literalmente huevo que se lleven esa parte de aquí en la comisión Y la segunda transacción es esta de por aquí Donde te cobraron 75 dólares pero lograste sacar un total de 25.5 millones de dólares Sumándolo todo al precio actual de la moneda son casi 630 millones de dólares Que acaban de ser saqueados o mejor dicho robados de Katana Dex Hay que tener mucho cuidado con esto muchachos Entonces, como fue lo que sucedió, que fue lo que exactamente pasó Y porque pecamos ahí por ser tan santos en este tipo de cosas En mi opinión, que es lo que pasa muchachos Los nodos validadores, en este caso Axie Infinity tenía solamente 9 nodos validadores Y lo que ellos estaban intentando es que 5 de los 9 nodos validadores Tenían que como tal, confirmar una transacción para que esa transacción fuera válida ¿Qué fue lo que pasó? Que este hacker o esta billetera que estaba utilizando En unas farses privadas que estaban como pirateadas o algo así Yo la verdad es que no entiendo mucho como pudieron haberlo hecho Lograron tener acceso a 5 de estos nodos validadores Lo que hicieron entonces que estos 5 nodos validadores tuvieran como tal Obviamente la potestad de decir que transacciones se cumplían y que no Y pues obviamente él decidió retirar esos 173.600 Ethereum Y esos 25.5 millones de USDC Entonces es muy peligroso lo que acabamos de ver familia ¿Por qué? Porque que un juego que tenga tantísimo dinero muchachos Que tenga tanto, tanto dinero Que ha generado tanto dinero Que se les llevaron más de 630 millones de dólares al precio actual Y que tan solamente tuvieran 9 nodos validadores Familia, pecamos por santos ¿Por qué lo digo? Porque por ejemplo, en las cadenas de bloques como Bitcoin, como Ethereum Y como las demás criptomonedas Hay una gran cantidad de nodos validadores Vease un nodo validador como una máquina que también esté procesando Y que esté minando criptomonedas Por ejemplo, yo en este caso estoy minando Ethereum Les dejo por aquí Más adelante les voy a hacer un video de ustedes Como pueden configurar su computador para minar Ethereum y demás criptomonedas Y que los pagos te lleguen directamente a Binance Yo en este caso, con esta máquina que estamos minando Ethereum Yo también estoy siendo un nodo validador ¿Y por qué estoy siendo un nodo validador? Porque precisamente lo que yo estoy haciendo es correr, digámoslo así Y, digámoslo así, como la blockchain de Ethereum Y lo que estoy haciendo es validar ciertas transacciones Estas transacciones son las que a mí me permiten generar algo de Ethereum Y que me vayan pagando directamente a mi cuenta de Binance ¿Cierto? Entonces, entre más nodos validadores existan Obviamente es mucho más segura ¿Por qué la red de Bitcoin es tan segura? ¿Por qué la red de Ethereum también es tan segura? Porque hay una gran cantidad de nodos que están por ahí Funcionando 24-7 Dándole estabilidad a la red Y a mí me parece absurdo Personalmente, puede que me esté equivocando mucho Que tan solo existan 9 nodos validadores Y que tan solo 5 de los 9 nodos validadores Tuvieran que confirmar la transacción A la hora de poder hacer un retiro A mí la verdad me parece muy, muy, muy absurdo Porque estamos hablando no de 1, ni de 2 millones Sino de más de 600 E incluso muchísimo más ¿Cuántos millones habrán en AXS y en SLP? Habrán muchísimos millones de dólares Y ya les acaban de sacar muchísimo, muchísimo dinero Entonces, eso fue lo que hizo el atacante El día 23 de marzo Ojo, el día 23 de marzo Ni siquiera fue el día de hoy Ya llevan 6 días Que le saquearon el dinero Y la gente no se había dado por enterada La gente no estaba retirando el dinero O yo no sé si es que los del equipo de Skate Mevis No estaban pendientes de este tipo de cosas Solamente se dieron cuenta Porque una persona quería retirar un total de 5000 Ethereum De Katana Dex Y no pudo retirarlos Claro, ¿por qué? Porque no hay liquidez en el proyecto Se los llevaron todos, ¿cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, muchachos Acciones que acaban de tomar Se movieron rápidamente Para abordar el incidente una vez que se supo Y estamos tomando medidas activamente Para protegernos contra futuros ataques Para evitar más daños a corto plazo Hemos aumentado el umbral de validadores De 5 a 8 Esto está muy bien Que tan solo un nodo validador No esté pues por ahí pendiente siempre Porque los 9 validadores No pueden estar siempre activos Que los 8 de los 9 están ahí Para procesar las transacciones Creo que está perfecto Pero en mi opinión Algo que deberían de hacer Es aumentar la cantidad de nodos validadores ¿Qué puedes hacer? Por ejemplo, ok Entonces, compra muchísimos tokens de Ronin Compra muchísimos tokens de Ronin Ponlos en estaquear Y obviamente vas a estar recibiendo recompensas En el token de Ron Pero que también seas un nodo validador Esto realmente lo hacen muchísimas Muchísimas criptomonedas Que como tal Su forma de ser Es el Proof of Staking No el Proof of Work Proof of Work es poner a trabajar la máquina Como lo que yo estoy diciendo en este momento Y el Proof of Staking es Comprar muchas monedas Ponerlas en el Staking Y aportar para hacer un nodo validador Creo que eso le ayudaría muchísimo A la red de Ronin A la red de Katana Y todo eso Lo que está haciendo El juego de Axie Infinity Y el Skate Mavis Pero muchachos Yo sé que es complicado Yo sé que es muy complicado Pero es como la solución Que yo personalmente Estoy viendo posible Que aumenten la cantidad De nodos validadores Una gran cantidad Para darle muchísima más seguridad Y estabilidad A la red Que fue lo que pasó realmente ahí Y hicieron un ataque Del 51% Eran dueños De más del 51% De la red Y quisieron hacer Lo que se les dio la gana Esto ya pasó Con Ethereum Classic En 2017 Entonces De ahí fue que salió Ethereum Classic Y Ethereum Por si de pronto no lo sabían Y ha pasado Con una infinidad Grandísima de criptomonedas Segundo Estamos en contacto Con los equipos de seguridad En los principales intercambios Y nos pondremos en contacto Con todos En los próximos días Tercero Estamos en proceso De migrar nuestros nodos Que están completamente separados De nuestra antigua infraestructura Lo que yo les digo también Es importante Que aumenten la cantidad De nodos validadores Porque creo que 9 Es muy poco Déjenme decirles Que es muy 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 poco Cuatro Hemos detenido temporalmente El puente de Ronin Para garantizar Que no queden más vectores Que de ataques abiertos Binance también Ha deshabilitado Su puente Hacia Y desde Ronin Para pecar De precavido El puente se abrirá En una fecha posterior Una vez que estemos seguros De que no se puedan Drenar fondos Es decir Depósitos Y retiros De Ronin A Binance Deshabilitados Por completo Por el momento Porque no pueden pecar Ahí otra vez De Santos De pronto Ver si hay algún error En ese puente Y que también Le drenen los fondos A Binance Uno nunca sabe Hemos deshabilitado Temporalmente Katana Dex Debido a la incapacidad De arbitrar Y depositar más fondos En Ronin Network Por lo tanto Katana está Completamente deshabilitado Y estamos trabajando Y estamos trabajando Con Chainalysis Para monitorar Los fondos robados Muchachos Lo que significa Que los retiros De las becas Que iban a hacer Dentro de muy poco tiempo Tampoco se van a poder Realizar Obvio Tú vas a poder Retirar los SLPs Y vas a poder Mandarlos A la otra Billetera De Ronin Pero de ahí Mandarlos A Binance No vas a poder Hacerlo Porque hay problemas Hay problemas Y tienen que Solucionarlos Muy 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 Rápido Aquí como tal Familia Están como las preguntas Cierto Aquí están las preguntas Cómo pasó Qué fue lo que sucedió Sobre si Ronin Es seguro Para nosotros En este momento Nos acabamos de dar cuenta De que Ronin No es lo suficientemente seguro De que en cualquier momento Se pueden llevar el dinero Hay que tener muy presente esto Precisamente lo que yo les decía Porque un usuario Intentó retirar 5000 Ethereum El día de hoy Fue que se dieron cuenta De que Les habían robado Y esto me parece muy absurdo Porque llevan 6 días Donde este usuario No hubiera hecho este retiro Eso llevaría Muchísimos más días Y la gente No se hubiera dado cuenta Y ojo Se dio cuenta Por una gran ballena Imagínense Alguien que quiera retirar 100 dolaritos Y no pudiera Una gran ballena Fue la que como tal Advirtió de ese proceso O sea Ignoramos Los pequeños consumidores Y le dimos más importancia A la gran ballena Y esta ballena Fue la que permitió A ver Obviamente Le tienen que agradecer Que permitió Que el día de hoy Se dieran cuenta De ese robo masivo Cierto Están en riesgo Los fondos de Ronin Pues precisamente En este momento Los depósitos de Ethereum Y USDC Están completamente Deshabilitados Y no hay dinero En el puente Es decir De esos 600 millones De Ethereum Y esos 25.5 millones De USDC Ya no están Es decir Los Ethereum Que tenemos en este momento En la red de Ronin No tienen valor No tienen valor Porque como tal No tienen liquidez Para poder hacer el retiro De hecho Yo también tengo aquí En este caso Vamos a poner la contación Para que ustedes vean Denme un segundo Porfa Yo tengo por aquí En una beca Un becado Que tiene Que hizo una inversión Hace un tiempo Vamos a buscarlo Por aquí Tiene 168.82 dólares Casi 170 dólares Que equivalen a 0.0498 Ethereum Esos Ethereum En este momento Entonces no tienen valor Porque nada 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 Los está respaldando En este momento En la red de Ronin Todo el dinero Que lo está respaldando Lo acaban de drenar Entonces los Ethereum No tienen valor En este momento Y esto también Está afectando Muchachos Como tal Al Marketplace De Axie Infinity ¿Por qué está afectando Al Marketplace De Axie Infinity? Porque ya sabemos Que teníamos que depositar Ethereum Para poder hacer las compras Lo que significa Muchachos Que la gente Que quiera meterle dinero Para hacer nuevas compras En este momento No van a poder hacerlo No van a poder hacerlo Porque no hay Ethereum Por ahí disponible Estas compras Y estas ventas Que se están viendo Muy posiblemente Sean de dinero Que ya estaba registrado En su momento En Ethereum Bueno En la red de Ronin ¿Cierto? Pero que tú quieras Depositar Ethereum Para comprar tu primer equipo No vas a poder hacerlo ¿Qué significa? Esto para los usuarios Que tienen fondos En Ronin Network Lo que yo les decía A partir de ahora Los usuarios No pueden retirar O depositar fondos En Ronin Network SkyMavis Se compromete A garantizar Que todos los fondos Agotados Se recuperen O se reembolsen Una situación Cuanto menos Comprometedora Para el equipo De trabajo De Axie Infinity Y es que Por aquí Podemos ver Esta billetera Muchachos Esta hermosa Billetera Vamos a darle aquí F5 Para que ustedes lo vean Al precio actual De la moneda 596 millones De hecho Han estado retirando A lo loco Han estado retirando Estos Ethereum De por aquí No se si es que Los están retirando O yo no se si es que Los están gastando Como tal En estas transacciones De por aquí Porque tienen una gran cantidad De estas transacciones Y en el internal transaction Como pueden ustedes Estar observando Por aquí Un total De 173600 Ether Que tiene por aquí Esta billetera Tiene una gran cantidad De Ether Que se están consumiendo Constante Constantemente Una noticia Muy fuerte Para este equipo De Axie Infinity Y créanme Que no es muy No es muy Muy buen momento Porque estamos a punto De entrar como tal En Axie Infinity Origin Y no sabemos Si vayan a retrasarlo Por este problema Que hay Bueno en fin Tenemos que esperar Y ojalá Todos los fondos Logren recuperarse Muchachos Videito Muy inesperado No teníamos Literalmente pensado Que íbamos a atar Este video El día de hoy Porque Está bastante complicado De entender De pronto Como les digo Pecamos por Santos Literalmente Porque Le dimos Mucha tranquilidad En cuanto al equipo Estamos hablando Le dimos En cuanto al equipo De Axie Infinity Por esos pocos No dos validadores Y nada muchachos Yo la verdad Espero que todos Estos fondos Logren recuperarse Porque 600 millones Son 600 millones No fue poco Y así se haya perdido 1000 dólares La idea es que Se responda Por esa cantidad De dinero Y que todos Los que se lo robaron Obviamente Respondan por eso Y sean metidos En la cárcel Por lo menos Ya se dieron cuenta Por lo menos Ya han estado Haciendo acciones Para que todos Los exchanges En este momento Logren bloquear Estos fondos Por si en algún momento Logran tocar ese dinero Esas billeteras Y nada más familia Nos vemos en unas horitas más Con un próximo video Hasta luego familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!